Pues obviamente la película funciona por la maravillosa interpretación del individuo. Aquí, ¿cuán difícil fue el proceso de casting? Porque obviamente el peso de la película recae sobre su interpretación. De hecho, aquí Martín fue un hallazgo. Sí. Él no llegó de visita, llegó de casualidad al set. Habían trabajado unos talleres con el director, tenían tiempo. Y ya cuando estaban en una selección de alrededor de 20 chicos, llega Martín, hace casting, nos enamora. A mí me mandan, yo no fui a la audición, me mandan el video. Y lo veíamos pequeñito y decíamos, ¿será que es una película que iba a estar todo el tiempo en cámara? Todas las escenas están ahí. Y sentía yo, y le decía yo a Pato, a Noir Zafa, que es el director, que pues me parecía que el niño brillaba. Brillaba y que era divino, pero que sentía él, que cuál era su intuición. Y dijo, es Martín. Jeremías, es Martín. Definitivamente. ¿Te dio, una vez leíste, viste el personaje que estabas interpretando, te dio curiosidad de saber cuál era tu coeficiente? ¿Cómo lidiaste con la inteligencia grande del personaje que estabas interpretando? Pues, la verdad, Paloma Arredondo, mi acting coach, ella me ayudó mucho a conocer a Jeremías, a meterme en el papel. Entonces, eso pues me ayudó a entenderlo y en cierto aspecto entender qué quería el director. Y cuál es tu, o sea, por ejemplo, para alguien que quizás tiene la misma edad ahora que tú tenías cuando filmaste la película, ¿cómo tú le dirías? Porque hacer cine es como que esta especie de laboratorio. Así que, ¿cuál es tu memoria o tu experiencia de tu primera película? Pues, la verdad, me divertí mucho grabando, la verdad. Pues, fue impresionante. Yo nunca pensé yo poder ser el Jeremías, que mi carita estuviera en la pantalla, grandota, todo, todo. ¿La has visto? ¿Te has visto? Sí. ¿Cómo, cómo, qué, cuál fue tu reacción a la primera vez de verla? Pues, la primera vez fue, ¡guau, qué padre! Muchos sentimientos he encontrado, la verdad, porque todo lo que había sufrido, todo lo que había reído, todo en el set, yo lo estaba recordando, mientras que yo veía por ambos lados de la película. Pues, esta pregunta es para los dos, porque Jeremías, durante toda la película, está buscando modelos a quien seguir. Así que, si tuviéramos la oportunidad de entrar a su habitación, ¿qué héroes o modelos ustedes tendrían pegados en su pared? Así que, empezamos para que el niño pueda pensar. Mira, a estas alturas de la vida, efectivamente, yo siempre me pregunto, ¿qué nos hace ser felices? Que nos aceptemos quienes somos, o que nos acepten los demás. Y yo estoy muy contenta de ser Mónica Lozano. Ok. Estoy feliz con lo que hago y con lo que he logrado y con la familia que tengo, entonces, estoy contenta. Muy bien. ¿Y tú? ¿A quién tienes en tu cuarto? Sí, tuviera que pegar a alguien de actores, pegaría a Adam Sandler, la verdad. ¡Guau! Me gusta mucho cómo le da vida a los personajes y cómo lo expresa. Y, la verdad, también me gusta mucho Messi, del fútbol. Bueno, pues, un placer hablar con ustedes. Bueno, pues, un placer hablar con ustedes.